En Palmira, gracias a la oportuna reacción de la policía, fue capturado un hombre en el momento en que cometía un hurto. En las últimas horas en Palmira, fue capturado en flagrancia un hombre de 27 años, momentos en que intentaba huir después de haber hurtado a un ciudadano un teléfono celular Huawei, un anillo de oro y un reloj marca Kairos. Por lo anterior, esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente.